Shalom Alejem Este es Rafael Hoy vamos a hablar Vamos a decir que dice nuestro sabio Especialmente en el libro de Jocle Israel Que menciona el Zephel de Ravimein Vamos a ver que dice nuestro sabio Nos preguntamos por qué nos pasan ciertas cosas en nuestra vida Los sufrimientos Las preocupaciones Los problemas de sustento Vamos a ver que dice nuestro sabio por qué nos pasan esto Qué cosas hacemos por las cuales nos suceden cosas que no son de nuestro agrado Hoy Es el aniversario De la muerte del Zadig de Berdichov Y voy a contar una historia Del Zadig de Berdichov La historia es lo importante de decir las verajas Antes, las bendiciones antes de cada alimento Cuenta la historia Que fue Uno de sus alumnos De sus discípulos Donde el Zadig de Berdichov Y Cuando el Zadig lo vio El Rebe lo vio Le preguntó ¿Por qué no dijiste la bendición? Que te bebiste por el whisky Y el discípulo Su alumno se quedó como Se quedó en shock Y dijo Pero Rebe, como usted sabe que yo no dije eso Y el Rebe Zadig de Berdichov Le empezó a decir Hay almas Que tienen que rectificar Y bajan En vegetación Y esa alma Baja en vegetación Después pasó ese proceso de elaboración Estuvo muchos años en el barril En lo que ese whisky Añejó Y cuando él se fue a decir Cuando él iba a beberse el whisky No dijo la bendición Y el alma No rectificó Y él le dijo Y esa alma era La de tu padre Y no la rectificaste Empezamos un poco Con la historia De Zadig de Berdichov Hoy podemos ver La grandeza de este gran Zadig Que sabía Dónde estaban las almas atrapadas Y cómo rectificar las almas El tema que vamos a hablar hoy Antes de empezar Por favor compartan el video Escriban donde nos están viendo Vamos a empezar Con consejos de moral ¿Qué cosas podemos dejar de pecar? Y si las dejamos de hacer Vamos a ver bendición Dice nuestro sabio Si peca Por ejemplo Si tus pecados son con la boca Pecados de la chonjará Pecados que hablas de más Hablas cosas que no tienes que hacer Todo lo relacionado con la boca Tus palabras no serán escuchadas Tus palabras Tus oraciones no van a ser escuchadas Vemos el gran daño De hablar de más Hablar de la chonjará Hablar cosas negativas Hasta el punto Que dice nuestro sabio Que las palabras no van a ser escuchadas Por el Hashem Dando mal consejo ¿Qué pasa si damos mal consejo? Si le damos mal consejo a personas Dice nuestro sabio Que nuestro sustento Nuestro dinero Va A disminuir Ya vemos que si Queremos que nuestras oraciones Sean escuchadas Tenemos que dejar de hablar la chonjará De hablar mal de las personas Hablar positivamente No hablar negatividad Y nuestras palabras Van a ser escuchadas por el cielo Y si damos buenos consejos Nuestro sustento No va a disminuir Pero si damos malos consejos Y damos Nos preguntan algo Y damos cosas que no sabemos O damos un mal consejo Hacia alguien Nuestro sustento Va a disminuir A los que peca A los que pecamos Con el pensamiento Porque todos pecamos Con el pensamiento ¿Cómo saber ¿Qué pasa? ¿Cómo saber Si estamos pecando Con el pensamiento? Dice nuestro sabio Que el brillo De nuestra piel Disminuye El brillo Que tenemos en la piel Empieza A disminuir Esos son los pecados Ocasionados Con el pensamiento Ahora volvemos De nuevo A lo de la boca Pecados Con la lengua Eso incluye Un montón de pecados Pero ¿Qué pasa Cuando pecamos Con la lengua? Nos vienen Muchos sufrimientos O si a veces Nos estamos preguntando ¿De dónde vienen Todos estos sufrimientos? O ¿Por qué me pasa esto? Vamos a analizarnos ¿Qué pecado Estamos cometiendo Con la lengua? La lengua Como dice El rey Salomón En la lengua Está la vida Y la muerte O si vemos Que estamos Recibiendo sufrimiento Dios nos libre Es que estamos Pecados Con la lengua Ejemplo Ahora Pecados Con las manos Si nosotros cometemos Pecados con las manos Cosas que se hacen Con las manos Y vemos Con eso Cometemos algo malo Pues Dicen nuestros sabios Que nuestro honor Disminuirá Si te daban honor De algo Y vemos que las cosas Empiezan a ir mal Pues sabemos que Algo que nos toca Hacer con las manos bien Lo estamos haciendo mal Entonces son claves Como para que mejoremos Diferentes partes De nuestro cuerpo Para que nos acerquemos Mejor a Hashem Y las cosas Nos vayan a ir Nos vayan a ir bien El que peca Con el corazón ¿Qué es pecar Con el corazón? Ejemplo Puedes decir Con la boca Algo Pero en tu corazón Sientes malos Deseas mal Dentro de ti Dice nuestro sabio Que morirá De preocupaciones Vemos que si tenemos Preocupaciones Es porque estamos Pecando con el corazón Y si pecamos Con los pies ¿Qué pasa si pecamos Con los pies? Los años se acortan ¿Y qué pecado Cometemos con los pies? Si sabes que Ese sitio Si tú entras Esto es un ejemplo Hay muchos otros ejemplos Si entras a ese sitio Caminando Vas a hacer algo malo Pues no No encamines Tus pies Hacia ese sitio O si tú sabes Que va a hacer el mal No camines Coge otra dirección Easy Si se peca Con el mal instinto El mal instinto Es Con eso que tenemos Dentro Que nos dice Al el mal O nos ponen duda Cuando vamos a hacer Algo bien Y vamos Y hacemos el mal Ese mismo mal instinto Nos va a acusar Esto ya lo hemos repetido Muchas veces Eso se sabe Uno de los más fuertes Es si hace que otros Pequen Enterrará a sus familiares Dios no es libre El pecado tan grande De hacer que otras Personas pequen Hasta el punto Que dice nuestro sabio Que va a enterrar A sus familiares Ahora Seguimos Todas veces Es bueno escuchar Estas cosas Como para que Enderezamos nuestro camino Nos analicemos Que estamos haciendo mal Como mejorarlo Y como uno analiza Lo que está haciendo mal Según esto que estoy diciendo aquí Es Hablando con Hashem Sentarte Todos los días Hacer A otro No se como se me fluido La palabra en español Ahora Analizarte Todos los días Y hablar con Hashem Como mejorar Que estoy haciendo esto mal Hashem Muéstrame Que estoy haciendo mal Ayúdame a mejorarlo Ok Ahora Continúa Rabbi May Quien desvía A su compañero Del buen camino Vivirá La mitad De sus días Vemos que Al tu desviar A alguien Que va por el camino Correcto Y tu lo desvías Del buen camino Dice nuestro señor Que se la cortan La mitad de los días Eso es otra No desvía a nadie Del buen camino Ayudarlo A que la persona Vaya por el buen camino Si tu ves que alguien Está haciendo las cosas bien No seas piedra de tropiezo No lo No se le metan en medio No lo Lo tumbe Ayúdalo Dile que bien lo estás haciendo Que Hashem te ayude Ayúdalo Que siga el buen camino Y ahora El que se burla De los mandamientos No recibirá Misericordia Del cielo El que se burla De la Torah El que se burla De los sadikín No va a recibir Misericordia Del cielo Ahora es un caso Para la gente Que está bien Económicamente Tienen mucho dinero Que no cometan El grave error De burlarse Del pobre El que se burla Del pobre O el que está necesitado Al final Trabajará Y otros gozarán Del fruto De su trabajo El que se burla De la persona necesitada Sea Tenga mucho dinero O no tenga mucho dinero Te burla Del que no tiene O el que tiene menos que tú Al final Vas a trabajar Y otros van A gozar Del fruto de tu trabajo Ahora dice nuestro sabio Quien calumnia Para avergonzar A su compañero El que se inventa Una historia O el que calumnia Para avergonzar A otros Sabemos Que el que avergüenza A otra persona Ese pecado Es igual A idolatría Eso es igual A asesinato Al que avergonzaste Todos los pecados De él Van sobre ti A avergonzar Y humillar a alguien Es un pecado Bien grande Pero el que avergüenza Algo A alguien Le abren La cuenta En el cielo Ese mismo día Hashem Misericordios Y a veces El juicio no llega Porque le está esperando Que hagamos Techuvá Que hagamos lo correcto Pero cuando nos Cuando avergonzamos A alguien Ese mismo abre Los libros En el cielo De lo que hemos hecho Y ese mismo día Se lo lleva a juicio Es bien importante No avergonzar A nadie Y ahora ¿Cómo Uno mejorar En todas estas cosas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos dice el Suárez? La Torah enseña Que el hombre Vino a este mundo Para que camine Por el sandero De la verdad Y se apegue Al buen consejo Y retorne A su creador So Con la Torah Que es el sendero De la verdad Vamos a caminar Hacia el sendero Correcto Que es Hashem Y al saber Hacer esto Y aprender Y poner en práctica Lo que aprendemos En la Torah Lo que aprendemos Nuestros sabios Vamos a poder A cómo mejorar Y saber orar La Hashem Saber hablar Y volver con Hashem Para anular Los decretos malos Que fueron dados Debido a nuestros pecados Que mencionamos Muchos pecados Por la cual Vienen cosas malas Soal también nos cuenta Que Hashem Creó al ser humano En este mundo Para que sea completo En el servicio Y que vaya Por el buen camino Que Lo sirvamos a él Y que vayamos Por el buen camino Para eso estamos En este mundo Para servir al creador Y Y Por el buen camino Es simple Suena simple Pero no es fácil Hacerlo Pero con mucha práctica Mucha oración Y Teniendo esta guía Estos videos que hacemos Lo que dice la Torah Lo que dice los Sadikin De cómo comportarse Qué hacer A través de la Torah Podemos hacer Todas estas cosas Que explicamos hoy Que son malas Y que traen Diferentes sufrimientos A través de la Torah Podemos mejorar Y ser mejores Personas Que eso es por lo cual Venimos a este mundo Gracias a todos Los que nos están viendo Vamos a ver por aquí Quien nos está viendo Ok A Salvador A Geraldo A Marlene A Gabriela A Débora A Shalom Débora A Pineda Jocelyn Naomi Lily Sharon Rifka Juliana Varo Naomi Luz Silvia Mónica Gracias a todos Por acá nos están viendo Mariano Franklin Mariano Armando Pequeñita Nidia Digit Olga Amparo Gracias a todos Los que nos están viendo El soul Con esta Este pequeño video Que hice hoy Que pusimos Una de las cosas Por la cual sufrimos Es como una guía Está clara Si sabes Si haces esto Pues sabes Que vienen estos sufrimientos Vamos a evitar Los sufrimientos Vamos a evitar Hacer lo que ya Nuestros sabros Nos dijeron Que está mal Vamos a seguir El camino de la Torah Y vamos a seguir Con Cero Sadequín Que es Lo que nos ayuda Y nos lleva Al sendero correcto Que es el sendero Hacia Hashem Saku Baruch Por favor Compartan el video Escribe donde nos están viendo Denle me gusta al video Mientras más personas Lo vean Me lo ves Gracias a todos Los que nos están viendo Asaku Baruch Laila Toff Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.